¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Jonny, bienvenidos a Por el Rumbo. Estamos justamente en la intersección de Eje Central y el Metro Garibaldi. Y vamos a un lugar muy especial, en donde voy a platicar con un artista que además da clases. Y vamos a ser testigos de una transformación. Así que, acompáñenme. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, cariño. ¿Tú? Muchas gracias. Pues aquí estamos con Cristóbal Ruiz, que es el fundador, el creador de la única escuela de entrenamiento drag en la Ciudad de México. Exactamente, exacto. Y pues queremos verte en acción. Ok. Ahora sí que soy materia dispuesta. Ah, ok. Pues entonces vamos a hacer una transformación, un poco. Ahorita la cosa es tapar la ceja. Tapar la ceja, que es lo más difícil. Ok. Para que... Para que podamos hacer otra facción de lo que es... Ok. Mi cara. Tu cara, exactamente. De tus facciones. ¿Qué pasó primero? ¿La escuela o tú? No, empecé yo. Ok. Ok. ¿Cuándo empezaste tú? Yo empecé el 5 de junio de 1995. En mi pueblo natal le dio mucho el carnaval, ¿no? En la transformación. En Andalucía. En Andalucía. Entonces, el carnaval está como muy arretrado ahí, ¿no? Como que a todo el mundo le gusta todo eso. Y por ejemplo, para fin de año casi todo el mundo nos disfrazamos de algo también, ¿no? Esto es base. Ajá, esta es la barra SPIC, que es como una base que ahora vamos a ir difundiendo un poco para tu piel. Ok. Porque es que también hay que hacer una buena calentización de tus pasiones. Ok. ¿Tú llevas 20 años dejando de ser tú? A ratos. A ratos. A ratos y a momentos. Depende. ¿Y cómo surge Tigrida? Tigrida surge ya pues ya llevando como un nuevo salido de trayectoria. Como unos 7 años que empiezo a trabajar con mamá dominatriz en Barcelona y en los Tres Flores Torres, ¿no? Ah, muy bien. Entonces ahí ya nace lo que es Tigrida Revuelta, ¿no? Esta parte del espectáculo siempre ha sido como muy respetado, ¿no? O sea, el trastitivo como para ir al súper, ahí hay broncas, ¿no? Ajá, pues imagínate, ¿no? Pero mientras tú estés en un escenario y... Y lo vean de otro punto de vista. Y ahora vamos a hacer como un poco de la dibujación de la ceja, un poco marcar un poco tus facciones. Ok. Quiero ceja de Vivi Gaitán en los 90. Yo creo que es lo que es mejor la actitud que lo que piensa la gente. Mira, ya estamos aquí. Además de un móvil maquillaje necesitas una muy buena actitud, ¿no? Sí, totalmente. Todo esto viene del medio del siglo XVII. A ver, hazme un poquito de historia, ándale. Cuéntame. Es que el drag queen viene del medio del siglo XVII, cuando eran las óperas en Japón. Que las mujeres no podían hacer óperas. No. Ni teatro. Es donde viene toda la raíz del drag, ¿no? De lo que es el hombre que tiene que hacer los papeles como mujeres. ¿Mujeres? Para las obras de teatro y los musicales. El hombre que se viste de mujer. De mujer. Para una situación artística de entretenimiento, de expresión, no es de robo para acá. No, exactamente. Y por ejemplo, si a mí esta inquietud la quiero profesionalizar o llevarla a efectivamente tomar tus clases, ¿cómo le hacemos o cómo va la cosa? Por ejemplo, la gente, yo, la gente que me contacta a través de Facebook prácticamente. Lo que más hago es decirle a la gente que primero empezamos con la cultura drag, pues son gente que se va a dedicar a esto. A raíz de todo esto de la cultura drag, ahí hago como una especie de cuestionario para yo saber la personalidad de la persona. Ah, ok. ¿Y hacia dónde va? Hacia dónde quiere dirigirse como drag queen. Ok. Y de ahí yo le digo, pues mira, tú te podrías llamar, tal. Ah. A eso voy. Entonces, después de este módulo que ya tú vas como peloteando el nombre y la personalidad, ¿qué es lo que sigue entonces? Lo que sigue ya es como el estilismo del drag. Entonces, digamos que hay tres módulos nada más, ¿o cuántos módulos hay? Hay tres, hay como cuatro porque luego viene el maquillaje, ok. Ok, y ahí viene la pestaña. Le ponen el pegamento. Dios mío. Dios mío, veo así. Veo como que tengo unas cortinitas. Te juro. Ahora te voy a poner el rímel. Estoy haciendo caras de mi mamá, sí. Sí. Ya vieron todo este proceso, ¿no? De esta parafernalia maravillosa, de esta construcción que Cristóbal hizo. Y ahora vamos a probarnos un par de cosas. A mí me gustó este vestido. Ay, Dios. Ya estoy enseñando de más. Vamos a ver qué tal me queda y ya veremos la transformación completa. No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? Bien, bien. Te veo increíble. Divina, divina, divina. Madera de artista. Ay, muchas gracias. Entonces, ¿cómo me evaluarías? Te doy nueve, porque el diez soy yo. Oye, muchísimas gracias. De veras, esta experiencia estuvo súper divertida, increíble, enriquecedora. Porque, ¿sabes qué? Al final creo que el temor de todos, ¿no? Muchos, ¿no? Siendo gays o no gays, es como perder la masculinidad. Pero creo que al final se necesitan, y aquí sí lo voy a decir así, y le pido una disculpa a mi madre si quiere, se necesitan muchos huevos para ponerse todo esto, ¿sabes? Siento que sí. Totalmente. Es que además te da otra actitud. Y te empodera, como no tienes una idea. Muchas gracias, Cristóbal. No, pues un placer, cuando guste. Y que la gente te contacte. Claro. Que quien le llamó la atención esto... Ajá, o que quieras que aprendes técnicas del maquillaje overdraft y cosas así. Muchísimas gracias. No, de nada. Un placer, cariño. ¡Mua! ¡Mua! ¡Eso! Pues nosotros nos vemos en la próxima cápsula de Por el Rumbo. Ya estuvimos aquí en esta transformación maravillosa con Cristóbal Ruiz, el fundador de la primera y única escuela en la Ciudad de México de transformismo y de todo este arte maravilloso. Recuerden entrar a nuestro sitio www.servicielagencia.com y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós